En la mañana del sábado, los más pequeños disfrutaron de la fiesta infantil, que como cada año, contó con gran variedad de juegos, animación y espuma. Los más pequeños de la barriada acudieron a la plaza con ropa de baño, dado que las actividades estuvieron basadas en su mayoría en juegos con agua. Pasado el mediodía, la jornada del sábado estuvo protagonizada por el hombre, que aunque no forma parte oficialmente del calendario de actividades organizadas por la comisión de fiesta de la estación, ya es casi una tradición que los varones se den cita a los alrededores de la plaza San Bernardo y Ortega Brú para degustar de la buena gastronomía de la barriada, en compañía de familiares y amigos, como así por los alrededores del recinto ferial. Posteriormente, a las 20 horas, se llevó a cabo el primer Open Press Banca y Peso Muerto, en el que se mostró la fuerza de los levantadores de peso con trofeos y premios para los clasificados. El acto fue presentado por Juan Carlos Heredia, el porrugo, que dirige el gimnasio de Parmones, empresa que organizó esta actividad conjuntamente con el Ayuntamiento de San Roque y la colaboración de las empresas Terres Power y Vito Betts. Entre más de un centenar de espectadores, se contó con el teniente de alcalde de la estación, Taraguilla Miraflores, Juan Manuel Ordoñe. Esta iniciativa ha sido pionera este año y fue una actividad paralela a las organizadas por la comisión y el Ayuntamiento. La feria de la estación de San Roque finalizó el domingo cuando a partir del mediodía se celebró el domingo rociero por las calles de la barriada y a partir de las 16 horas, en la plaza San Bernardo y Ortega Brú, se desarrolló la fiesta del agua. Este año se contó con una organización montándose un escenario con actuaciones y también hubo premios y bandas para las mejores camisetas creadas para el día del agua. Por la noche, a partir de las 20.30 horas, se disfrutó por unos 200 convenzales la cena de la tercera edad en la caseta municipal. Al lugar, se acercó el concejal delegado de fiesta Antonio Navas, la delegada de Higualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez, la teniente de alcalde de Cultura Dolores Marchena, el teniente del distrito Estación Taraguilla de Miraflores Juan Manuel Ordoñez y el alcalde de San Roque Juan Carlos Riboy. Ordoñez mostró su satisfacción no solo por el buen ambiente y numerosa participación de la cena de la tercera edad, sino también por el resultado final de la Feria de la Estación, en general, apuntando la gran labor realizada por la Comisión de Fiestas. Bueno, pues disfrutando de la cena mayor, ya casi culminando lo que es la Feria de la Estación y bueno, la verdad que hay que agradecer a la Comisión de Fiestas, sobre todo a Lidia y a Melani, el trabajo que han realizado. También hay que nombrar a muchos colaboradores que han participado en esta Feria de la Estación y que sin ellos tampoco es posible de realizar una fiesta como la de la Estación de San Roque. Entre ellos está Juan Alba y todos los establecimientos que han participado, incluyendo a Juan Umbria, este chico que hace unos escenarios espectaculares y que lo hace de forma gratuita y colaborando siempre con el pueblo. Por tanto, hay que agradecer eso porque si no, no podemos tener esta Feria que tenemos. Y bueno, disfrutando aquí con los compañeros y sobre todo con los mayores, con los que durante todo el año hacemos muchísimas actividades y bueno, un reconocimiento que siempre se hace en todas las ferias de lo que es San Roque, del pueblo de San Roque y las cuales hay que agradecerles muchísimo. Entre ellos el punto no y el trabajo que realizan también a lo largo del año, sobre todo los centros de mayores con maite, con asuntos sociales, que son muy participativos y que incluso colaboran, colaboran en este sentido en la Feria de la Estación de San Roque. Por tanto, agradecer, dar la enhorabuena a todos, dar la enhorabuena a Multimedia, a la Comisión de Fiestas y sobre todo a la Consejería de Festejo en la cual hemos tenido unas ferias espectaculares y que esperemos que se siga repitiendo en años sucesivos. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboi, a pesar de estar en su momento de vacaciones, quiso compartir este momento con los mayores y además participar en el evento con el que se cerraba el periplo de ferias que han sucedido a lo largo de todo el verano en el municipio de San Roque. El alcalde realizaba un balance muy positivo de todas ellas. Bien, pues cerrando esa ronda de cena con los mayores, con los jubilados, con los pensionistas de nuestro municipio, en la última de las ferias en el calendario de San Roque, en este caso de la estación y con más de 200 mayores en una de las cenas más pobladas, donde también más mayores participan, como es la de la estación de San Roque. En total, a lo largo de todas estas cenas han sido más de 2.000 los mayores que han tenido este homenaje, en el que tenemos la colaboración de varias empresas, principalmente del grupo Cepsa, en la gran mayoría de ferias y en otras zonas. La Comisión de Fiestas siempre encuentra colaboraciones de empresas de esas barriadas, de esas zonas, que contribuyen junto con el Ayuntamiento a que podamos realizar este homenaje a las personas que tanto han construido y tanto han dado para construir lo que hoy en día es la sociedad de San Roque y yo creo que de todo el país. Y por tanto, con el deseo de que esta tradición se venga manteniendo y dure y perdure en el tiempo y que sean muchos los años en los que todos los gobiernos municipales se acuerden de realizar esta actividad de homenaje a los mayores. Espero que ellos disfruten la noche de hoy, el último día de la feria de la estación, el último de los días de feria de todo el municipio y desde mañana comenzaremos a trabajar con la delegación de fiestas para ir programando las próximas cenas de mayores de todas las ferias de San Roque.